Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos el día de hoy Ya que el equipo del Monterrey se enfrenta al Puebla Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like en forma de apoyo Si crees que los rayados del Monterrey vencerán al Puebla Amigos, quédense hasta el final de este video Les diré cómo ver este partido gratis y además totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal Y una vez que sean suscrito, activa la campanita de notificación Esto amigos, espero que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos, este partido no será transmitido por televisión abierta Únicamente va por televisión de paga Y así que si tú te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde ver este partido crack Quédate hasta el final de este video Y bueno amigos, el equipo del Monterrey abre la apertura 2021 Recibiendo al equipo de Puebla en el Gigante de Acero Amigos, por un lado tenemos a los rayados Los dirigidos por el Vasco Aguirre Los rayados buscarán sacar los 3 puntos en este compromiso Y además iniciar con el pie derecho Amigos, como sabemos Los rayados no tienen a su plantel completo Están sin Héctor Moreno, Joel Campbell y Eric Aguirre Refuerzos de Copa Oro y de Juegos Olímpicos Ahora buscarán sacar los 3 puntos Puebla, por su parte, causó sensación al llegar hasta semifinales el torneo pasado Ahora buscarán sacar los 3 puntos Y bueno amigos, el partido entre Monterrey y Puebla Podrá seguirlo por la señal en vivo de Fox Sports Y dará inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página o en la aplicación de Fox Sports Ahí lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo Grax, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides dejar tu buen like Y nos vemos por un próximo video